Eso me indica que sea lo mejor, nosotros y Zapriza somos los que merecemos estar en la final y bueno, ahorra que sea un bonito partido, que sea bien abierto, que haya buenas opciones para que el público esté contento. Gracias, Ibarra, buenas tardes. ¿Qué tan ansioso está por jugar, sabiendo que le ha costado los últimos partidos esta vez? ¿Y qué tanta comida se va a cerrar en casa, acá donde no ha perdido? Sí, o sea, es una ventaja que tomamos cerrar en casa, pero bueno, se sabe que Zapriza, primero pensamos en lo que es, ir a visitar a Zapriza, que es un gran equipo, que siempre su afición lo mete, que es un equipo muy emotivo, entonces tenemos que estar muy concentrados los 90 y tantos minutos para no ser sorprendidos. Toma. Ah, bueno, perdón. Sí, en mi caso, o sea, yo he venido muy bien, he venido trabajando fuerte, como todos los compañeros, si me tocara jugar, no sé si voy a jugar o si voy a ir a su plena, como ha venido sucediendo, si voy a entrar de cambio, o sea, esas son decisiones que Zapriza y su cuerpo técnico toman y ojalá se me diga la oportunidad y tenga mucha ganas de jugar también. Yoshimar, buenas tardes. Tomando en cuenta todo lo que acabas de decir, todos los factores que podrían afectar este primer partido, ¿cómo podríamos ver a Herediano, verdad? No sé si de repente, aguantándose un poco, tomando en cuenta que va a cerrar aquí en casa. Sí, hoy, a partir de hoy empezamos a entrenar lo que se quiere, yo creo que va a ser un partido totalmente diferente al que tuvimos en el torneo, y esperamos yo de que seamos un poco más masivos, de que vayamos más al ataque, que propongamos más, pero bueno, eso lo decide nuestro entrenador, que es Zapriza, y para eso lo ha estudiado bastante, ha estado pensando en lo que se va a hacer, pero a partir de hoy se planifica lo que se quiere para el día de domingo en la segunda tarde. Yoshimar, buenas tardes. En la calle se vive una locura, aquí está total, las entradas ya están agotadas en la ida, tanto en la vuelta, ya casi. ¿Ustedes, en el grupo, cómo lo palpan, cómo lo viven? Muy emotivo, muy emotivo. Nosotros lo hemos hablado, dentro del Camerino hemos hablado cosas que tienen que quedar ahí, ¿verdad? O sea, no se les puede decir, pero sí les puedo decir que queremos ganar, queremos ser campeones, queremos tener un diciembre tranquilos, igual que nosotros y todos nuestros opcionados y los directivos. Yoshimar, ¿cuánto ha aprendido Herediano de esas últimas finales? ¿Como para planificar algo diferente o no sé si lo mismo es para esa contra Zapriza? Mucho, mucho, o sea, se ha entrenado durante todo el torneo, siempre nos quedamos primero que todo practicando finales, que hemos perdido finales acá, tanto acá como en la buena, y hemos aprendido mucho, hemos madurado mucho, y eso es lo que no queremos vivir, ¿verdad? Una derrota más de esas, porque si le hemos pasado bastante más, yo sé que la afición la pasa mal, pero nosotros los jugadores, a veces la pasamos el doble mal cuando pasan esas cosas. Yoshimar, ¿piensan que esta final va a ser muy distinta, sobre todo con la experiencia que ya tienen ustedes, y aparte el rival, que este rival deja jugar un poquito más respecto a los finales anteriores? Sí, Zapriza, a la huela es un equipo más táctico, Zapriza también es táctico, pero no tanto como a la huela, entonces yo siento que va a ser una final bastante abierta, nosotros vamos a tratar de darlo todo dentro de la cancha para sacar esos tres puntos. Yoshimar, en Zapriza dicen que respeta mucho la ofensiva de ustedes, tanto Yendri, bueno, Mampo, que ahora ha cerrado bien, ¿cómo reaccionan ustedes a eso? ¿Siente que se han ganado esto en la cancha? Sí, primero que todo, también Zapriza tienen jugadores muy letales, muy buenos jugadores, la verdad que la mayoría, entonces también el mismo respeto que ellos tienen hacia nosotros, nosotros lo tenemos hacia ellos, tienen una visión como el hija, que los metieron, pero también nuestros delanteros se han ganado las cosas, tanto Mampo, Yendri, Pedroza, que es un jugador, y tenemos a Brunet también, que es un muy buen jugador, entonces ellos han ganado ese respeto.